A continuación de los aumentos que reciben los trabajadores en actividad, estamos anunciando cómo impactan la población de jubilados y pensionados. En este caso, yo diría, hay dos títulos que se destacan. Por un lado, el incremento del haber mínimo jubilatorio nacional también beneficia a todos los jubilados provinciales que en el haber jubilatorio tienen un cargo de autónomos liquidado. Así que el incremento que se produjo a nivel nacional para el mínimo jubilatorio nacional, insisto, también es trasladado a los jubilados provinciales que tienen en el haber jubilatorio un cargo de autónomo. Esto, por un lado, que significa más de mil beneficiarios, esta población. Y por otro lado, también se ha producido un aumento del mínimo jubilatorio provincial que también tiene un mecanismo semestral de cálculo y en este caso es el 17%. Recordemos que todas las pensiones no contributivas como Eres de Malvinas, Fraim 8 y Mérito Artístico se calculan tomando como base el haber mínimo jubilatorio. Por lo tanto, estas tres categorías de beneficios no contributivos recibirán un 17% de incremento. Y el otro escalafón importante es el escalafón de la justicia y del Poder Judicial que va a estar cobrando exactamente el mismo aumento que percibieron los trabajadores en actividad que es una escala nueva que se suscribió a partir de un acta acuerdo. Y por último, digo, una población importante que son los jubilados y pensionados de municipios que componen el grupo de municipios adheridos al sistema previsional y algunos municipios que ya no tienen adhesión al sistema pero que tienen todavía jubilados en el régimen provincial también van a recibir aumento. Gracias. 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 Gracias.